El año 1863 se fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este comité ya tenía la determinación en la misma semana, aquí se los comenté el lunes, de su efecto fundacional y sobre todo la parte más trascendente de la Cruz Roja fue su internacionalización. Digamos que empezó a difundirse, imagínense el año 1863, la idea de que no solamente penetrara esto en Europa y en América, sino hasta en el mundo musulmán con la Cruz Roja Internacional y el esfuerzo fue enorme y todo eso se hizo en función del voluntariado. La gente que trabajara o que promoviera a la Cruz Roja tendría que ser con un carácter estrictamente altruista. Era una organización humana para atender a seres humanos y fue el efecto social de la fundación de la Cruz Roja, algo que después dio al mundo nuevas posibilidades y documentó el optimismo de una sociedad solidaria.